Al segundo lunes de actividades de la Feria Tlaxcala 2014, llegaron visitantes locales, nacionales e internacionales, quienes recorrieron las instalaciones del recinto ferial y conocieron más sobre tradiciones, costumbres e historias de la entidad. La edición 52 ofrece a los asistentes diversos atractivos. En entrevista, Tatiana y Sebastián Calderón, de Colombia, mencionaron que disfrutaron de los atractivos en un ambiente familiar y cultural. Es bonita, organizada, me ha parecido bonita, me ha gustado. Háblenos un poco sobre su visita, el recorrido que ha realizado a la zona. Hemos estado viendo las vacas, como la exposición de la feria respecto a eso, está bonito y me gusta porque traen como comida de todas partes y como el intercambio cultural es bueno. Que está muy, como que todas las regiones traen su comida y como que muy familiar, entonces está muy, bueno, está muy padre dirían ustedes. Ábrenos sobre el recorrido que ha realizado en las instalaciones del recinto ferial. Pues entramos como por el lado donde se ponen a bailar, no sé, un grupo indígena supongo, está muy bien. Después entramos a donde están las vacas y eso y todo muy bien organizado, nada, dolores feos ni nada, está muy bien. En cada rincón del recinto ferial existe un espacio lleno de diversión y entretenimiento. Luis Díaz, de la ciudad de Puebla, visitó la feria acompañado por su familia, donde dijo que le agrada conocer sobre las tradiciones de la entidad. Año con año hemos venido ya desde mucho tiempo atrás y siempre nos ha parecido muy, muy bonita. Las artesanías, los juegos, la variedad de la comida, muy bonito, muy bonito. El día de hoy hicieron un recorrido por las instalaciones, platíquenos sobre lo que vio y lo que le gustó. Me gustó la exhibición de los bailes, hay unos adultos mayores que están bailando, me pareció muy bonito. Esta parte de tecnología también se me hace muy interesante y pues ya sabe la comida. David Cano y Anaí Hernández, de Tlaxcala y Amajac de Guerrero, respectivamente, señalaron que esperan que llegue octubre para compartir con amigos y familia de las actividades de feria. Me da emoción venir a visitar nuestra gran feria de Tlaxcala, ya que tiene mucho atractivo turístico. Sí, y también conocer nuestra tradición, lo que es Día de Muertos, visitar las ofrendas que están presentando aquí en el centro de convenciones. Me parece como que muy atractivo por lo mismo que nos están trayendo culturas que a lo mejor no sabíamos y no nos percatábamos que estaban dentro de nuestro país y que es una herencia que nos ha dejado los antepasados y pues está perfecto porque nos ayuda a informarnos más sobre lo que tenemos en nuestro país. También estamos viendo lo que es los rasgos de varias empresas que están alrededor de nuestro estado, de nuestro propio estado, que ha existido durante muchos años, que a lo mejor también no nos damos cuenta que es lo que tenemos aquí en Tlaxcala. Hasta el próximo lunes 17 de noviembre se desarrollará la Feria Tlaxcala 2014. Para conocer sobre el programa de eventos consulte en la página www.tlaxcalalaferia2014.com Para Sistema de Noticias, Diana Arbera.